Al parecer un hombre identificado como Johnny Evanson Bernal Cuadros estaría implicado en el robo de un celular de alta gama en el barrio Torcoroma. Según información, el hurto se presentó bajo la modalidad de raponazo. La comunidad al parecer se dio cuenta de lo sucedido y retiene al presunto ladrón, quien al parecer es golpeado por los mismos habitantes del sector. Al lugar llegaron las autoridades siendo retenido por el Cuerpo de Investigaciones del CTI. El hombre no presenta antecedentes disciplinarios, sin embargo, será reseñado por parte de los entes competentes. Un ciudadano fue el encargado de detener a su propio victimario, quien le habría robado su motocicleta en el municipio de Yondo, en Antioquia. El hombre, al darse cuenta que su velocípedo no se encontraba donde lo había dejado, emprende la persecución asumiendo que este hombre habría tomado la vía hacia Barranca Bermeja, donde lo sigue varios kilómetros, terminando en la Comuna 3 de Barranca Bermeja, donde logra interceptarlo, ayudado por algunas personas del sector, y donde llegan las autoridades para capturarlo. Al final recupera su motocicleta, avaluada en 7 millones de pesos.